¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a otra emisión más de Voces en Libertad. En esta ocasión nos acompaña el candidato del Partido del Trabajo a la Diputación Federal por el Distrito 11, Anselmo Secundino Diego, pero antes de comenzar la entrevista, acompáñame a ver esta semblanza. Con posibilidades de triunfar a pesar de asumir la candidatura del Partido del Trabajo a un mes de iniciada la campaña por la Diputación Federal en el Distrito 11, Anselmo Secundino Diego tiene muy claro algo, cambiar las condiciones en los cuatro municipios que aglutinan esta jurisdicción. Anselmo Secundino tiene 55 años, nació en un mundo nuevo para luego establecerse a los 10 años en Allende donde ha hecho su vida. Es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana, pero de 1998 a la fecha labora como abogado litigante y profesor, siendo los planteles 18 y 26 del COBAER en los que imparte clases. Entre sus propuestas figuran la del paso libre en los municipios veracruzanos con casetas de cobro a su alrededor, además de impulsar la inversión en investigación científica y proponer una Fiscalía del Trabajo para defender los derechos laborales. Secundino Diego también fue presidente en dos ocasiones de profesionales del derecho del sur del Estado de Veracruz. También encabezó el Comité Municipal del PRD del 2006 al 2010, además de ser representante legal de Pedro Martínez Escudero, administrador de COFISUR, de quien dijo, si es culpable de haber robado, tendrá que devolverlo. La segunda propuesta es el derecho a la dignidad del trabajo, en especial a los trabajadores de contrato de petróleos mexicanos, así como a choferes de transporte público para que se les reconozcan sus derechos de ser empleados de planta con prestaciones en caso de ser petroleros. Y en el caso de los taxistas y urbaneros, que a los 10 años se les otorguen concesiones de conductores públicos. Para Voces en Libertad, Eder López Cabrera. Gracias por acompañarnos, pero antes de comenzar la entrevista, te recuerdo que compartas nuestra transmisión de todos los sitios que tenemos en el corporativo Imagen del Golfo, del diario del Istmo, del periódico Órale y Imagen de Veracruz. Muy buenas noches, licenciado. Gracias por venir a Voces en Libertad. Simado, licenciado, al contrario, es un gusto estar aquí. Te agradezco mucho que me hayas invitado y bueno, aquí estamos y estoy a tus órdenes. Le voy a hacer la pregunta que quizás todo mundo le ha hecho. Le toca a usted asumir la candidatura a un mes de empezada la campaña, después de que renuncia Pedro Martínez Escudero. ¿Cómo ha sido empezar a hacer este recorrido, pues teniendo prácticamente la mitad del tiempo a su favor? En contra. O en contra también pudiera ser, ¿no? En contra. Este, mira, yo quiero decirte que inicialmente, pues el candidato efectivamente era el licenciado Pedro Martínez Escudero, quien fue el coordinador general de la financiera Cofisur. El detalle es que cuando él aparece, pues inmediatamente lo empiezan a venadear, lo empiezan a criticar alguna gente que pues tiene resentimientos en contra de él. En virtud de ello, a mí tanto el PT me hace la invitación, como el propio licenciado Pedro Martínez Escudero me pide que continúe en la campaña, ya que pues él no le tocó la fortuna de hacerlo. Y bueno, ciertamente yo ya la asumí un poco desfasada. En primera, porque durante el proceso de renuncia de la candidatura de Pedro Martínez y posteriormente encontrar mi suplente, perdí ahí más de diez días. Más sin embargo, nos empalmamos de manera perfecta cuando inician las campañas formales para presidente municipal y diputado local. Yo ahí me empalmo en la campaña con el licenciado Amado Cruz Malpica y la señora Eusebia Cortés Pérez, quienes son los candidatos del PT también a presidente municipal y a diputada local. Quiero decirte que para mí esto no fue algo que me juegue en contra, porque como lo he dicho, como lo he repetido, yo bueno, así lo veo, no soy nuevo en estas cuestiones de participación política y social. Yo quiero comentarte que desde los 22 años, yo ahorita tengo 55, desde los 22 años estoy haciendo cuestiones para beneficio de mi pueblo de Villallende. Posteriormente me involucro como presidente del PRD aquí en Coatzacoalcos del año 2006 al año 2010. Me toca llevar parte del proceso de la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador en el 2006 y bueno, he seguido estando vigente, inclusive como abogado litigante, representando a Pedro Martínez Escudero y a la financiera Cofisur. Y también pues este largo historial que usted también tiene de docente, ¿no? Digamos que usted le está apostando a esta trayectoria tanto como catedrático y abogado y pues como activista político, ¿no? Que lo mantiene vigente, ¿no? Mira, yo la verdad ya cuestiones políticas ya no quería meterme. La verdad como abogado, mi actividad como abogado me empuja a nuevamente participar en política. Yo quería terminar mis últimos años como escritor. De hecho, estoy en proceso de escritura de tres libros, no nada más uno, tres libros. Quiero decirte que para el primer libro llevo leído 132 libros. Estoy en un proyecto de investigación desde el año 2010. Yo esperaba tener mi primer libro a finales del año 2022, pero el año antepasado, el 2019, tuve un accidente automovilístico muy fuerte en donde mi esposa salió severamente lasimada y nos llevó, me llevó más de un año estar al pendiente de ella. En ese sentido, mi primer libro se me ha retrasado y luego también por esta pandemia me ha me ha repercutido. Pero quiero decir que no me siento desconocido aquí en la ciudad de Coatzacoalcos porque pues he estado vigente. De hecho, en el dos mil quince inicié los trabajos para formar una nueva barra de abogados aquí en Coatzacoalcos que se le puso como nombre profesionales del derecho del sur del estado de Veracruz. Yo fui su tercer presidente del dos mil diez de junio del dos mil diecinueve a junio del año dos mil veintiuno. En esos dos años trabajé de manera intensa en beneficio del gremio con los cursos de actualización, logré convencer a doce magistrados, jueces de distrito y jueces de primera instancia para que dieran cursos de actualización tanto de manera presencial como de manera virtual ya con la pandemia encima. Además, lo que tú comentabas, efectivamente, tengo aparte una trayectoria como profesor. En julio, a finales de julio de este año, cumplo veintitrés años como profesor. En esos veintitrés años he tenido la oportunidad de interactuar con cerca de seis mil alumnos. La mayoría de ellos, el noventa y cinco por ciento, ya votan. Muchos de ellos me están hablando por WhatsApp, por Messenger, a través del Facebook, a través de llamadas telefónicas, o de manera personal, me los encuentro en la calle y me dicen, hey, licenciado, el voto es para usted. Entonces, ¿sí ha notado ese respaldo de la ciudadanía? Sí, sí, sí he notado el respaldo. Quiero decirte que, también quiero decirlo, yo no quería aceptar la candidatura porque estaba dando clases vía virtual y, pues bueno, hay que ser responsable como profesor. ¿Cómo es tener que compaginar una campaña en una temporada inusual como es una pandemia? ¿Aparte con sus actividades de profesor? Y en un partido en el que mucho se le ha criticado que casi no dan prerrogativas o no las dan. ¿Cómo es? Uf, es difícil, quiero decirlo. Sin embargo, yo acepté el reto porque el principal compromiso que tengo es ganar la Diputación Federal, pero al mismo tiempo tenemos un compromiso firmado con el PT de colaboración mutua, en donde nosotros teníamos que hacer campaña y el PT, terminando la elección, va a dar el respaldo a todos los ahorradores de Cofisuro. Es decir, el PT con sus senadores, principalmente con Fernández Noroña, nos van a apoyar, así como con todos los diputados federales, senadores y diputados federales, para tratar de destrabar el asunto de Cofisur y 23 mil ahorradores reciban su dinero. En este aspecto, ¿cómo poderle decir a la ciudadanía o convencerlo de que quizá este asunto de Cofisur no se esté usando como una bandera? Porque es lo que comúnmente podría pensarse, que solo se utiliza como una bandera política ahora en esta situación que estamos viviendo. Pues yo les quiero decir dos cosas a los ahorradores de Cofisur. Una, que nosotros le hemos pedido el apoyo a todos los diputados federales, a muchos diputados federales y senadores. No voy a dar nombres ni los nombres de los partidos políticos para no agraviar a nadie, pero yo he estado en la Cámara de Senadores pidiéndoles el apoyo para los ahorradores de Cofisur. He estado en la Cámara de Diputados pidiéndoles el apoyo para los ahorradores de Cofisur. Y hasta ahorita, ningún senador ni diputado federal veracruzano ha apoyado a los ahorradores. Por eso es que sentimos la necesidad de que o bien el licenciado Pedro Martínez Escudero o bien su servidor fuera diputado federal para hacer esta labor que nosotros proponemos. De acuerdo al artículo sexto, fracción primera y octava del reglamento interno de la Cámara de Diputados, tomaría la tribuna para proponer un punto de acuerdo para la creación de una comisión investigadora de diputados para que se dedique a investigar todo lo relacionado a Cofisur. Quiero decir, y a todo el electorado, si es que hay algún ahorrador de Cofisur que me está viendo, que una comisión investigadora se compone de diputados y senadores de todos los partidos políticos. Ahí no va a haber que vamos a echarle la mano al licenciado Pedro Martínez Escudero. No, tiene que ser una investigación objetiva y que se tenga que castigar a quien se tenga que castigar. Aún así sea Pedro Martínez Escudero. sean los agentes del Ministerio Público o del Fuero Común que intervinieron de manera ilegal en la cooperativa, los jueces de primera instancia, tanto de Coatzacoalcos como de Acayucan, así como los jueces de distritos y magistrados del Tribunal Colegiado de Circuito, dependientes del poder de la Federación de esta ciudad. En ese sentido, yo quiero decirte que sería una actividad nada más que yo tendría como diputado. Porque quiero decirles que yo tengo mis propuestas, que no nada más son exclusivas de Cofisur. Entonces yo deslindo que nada más vaya yo a trabajar para el caso Cofisur. No, yo aquí tengo mis propuestas, tengo el artículo 71 de la Constitución Política del Estado de nuestro país, de México, nos da facultades para proponer iniciativas de leyes, adiciones, derogaciones, pero también para proponer puntos de acuerdo y también para realizar labores de gestoría en el plano federal. ¿Cuáles son estas propuestas? Recuerdo que la semana pasada que vino usted precisamente, que se le entrevistó para el impreso, mencionaba una muy importante y que creo que ha sido también una principal pugna de todos los habitantes, no solo de Coatzacoalcos, sino de la región, el libre tránsito, porque por todos lados pagamos cuota. Sí, yo quiero mencionar que me propongo como diputado adicionar al artículo 11 de nuestra Constitución una adición para gozar a plenitud del derecho de libre tránsito, en donde los residentes de los estados de la República Mexicana estén exentos del pago de cuotas o aranceles por el uso de las carreteras, autopistas, túneles, así como el traslado en embarcaciones cuando haya necesidad de trasladar a personas de las islas a la parte continental. En ese sentido, quiero decir que el derecho de libre tránsito actualmente es un derecho restringido. Más sin embargo, el artículo primero de la Constitución General de la República establece que todos los mexicanos tienen que gozar de manera plena de todos los derechos humanos. Y el libre tránsito es un derecho humano. Y como consecuencia de ello, al menos dentro de las carreteras de los propios estados que los residentes no paguen cuotas. No sé si me explico. Por ejemplo, con este artículo nos vamos a beneficiar los habitantes de Nanchital, de Aguadulce, de Moloacán, de Iscoatlán, de Mundo Nuevo, de Allende, de Coatzacoalcos también, cuando tengamos que utilizar o bien el túnel sumergido o bien la carretera, perdón, la caseta que está pegada al puente Coatzacoalcos uno. Pero es más allá. Hay necesidad a veces de viajar por cuestiones de salud, por cuestiones de estudios a Jalapa o al puerto de Veracruz. Y tenemos que pagar en la autopista que va de Acayucan a Cardel, la autopista que utilizamos para ir a Veracruz. La cuestión de esto es que ahí pagamos grandes cantidades de dinero. Y pues ahí es en donde se nota la restricción o la limitación al derecho a libre tránsito. En el caso, por ejemplo, específico de la caseta de cobro del puente Coaxa, también ahí están comprometidos los ingresos al pago del fideicomiso que hay precisamente en el túnel sumergido. ¿Qué se podría hacer? Porque es una concesión muy larga, de bastantes años. Entonces, ¿cómo hacer para no tocar ahí ciertos intereses? Pues yo lo que propongo, lo que digo, es que, por ejemplo, el túnel sumergido fue construido con dinero público. Un 80% del costo del túnel sumergido fue dinero que le designó el gobierno federal y el gobierno estatal. Si a lo último hubo por ahí retrasos, porque los gobernadores Javier Duarte de Ochoa, Fidel Herrera Beltrán y el propio Miguel Alemán Velasco, no se comprometieron a terminar la obra en tiempo y forma, esa obra se llevó más de 10 años. Al final, se les hizo fácil darles la concesión a un privado por 40 años, pero ese privado no invirtió arriba del 20% del costo total de la obra. Como consecuencia de ello, el Estado mexicano tendría que revisar esa concesión, así como lo está haciendo en otras actividades económicas, pero tendría que decirle, ¿sabes qué? Mira, aquí está tu dinero y este túnel queda en propiedad del Estado mexicano. Es una obra, vuelvo a repetir, construida con dinero público, con dinero de los impuestos de todos ustedes. Esa es una de las propuestas. ¿Qué propuestas vienen, por ejemplo, en el tema de educación? Mira, en el tema de educación, yo propongo, propongo, ¿dónde está? Aquí, yo propondré que el Estado mexicano adquiera un satélite exclusivo para la educación. Bueno, quiero comentarte, y no sé si algún profesor me está viendo, es un gran problema las clases vía internet. A cada rato se está yendo, las clases se interrumpen, y eso es porque son empresas privadas las que están transmitiendo. Las que dan el servicio. Las que dan el servicio, así es. En ese sentido, esta pandemia del coronavirus nos vino a dar muchas lecturas. Y una lectura en el plano educativo es que, a mi juicio, la educación bajo la pandemia del coronavirus es un fracaso. Y es un fracaso porque, al menos, por ejemplo, yo tengo grupos de 50 alumnos, y si queremos estar preparados para otra pandemia que se nos puede venir más adelante, pues hay que tomar las experiencias que estamos teniendo. Es como, voy a poner otro ejemplo, estoy proponiendo también una adición al artículo 17 constitucional con respecto a la digitalización de la justicia, para que la justicia sea verdaderamente pronta y, este, pronta para beneficio de los justiciables mexicanos. Debido al coronavirus, tuvimos más de ocho meses, cerca de un año, todos los juzgados cerrados. Es entendible, la transmisión del coronavirus todavía en este momento sigue presente. Ayer, antiernos, desayunábamos con la noticia de que Coatzacoalcos ya regresó al semáforo naranja y estamos a un paso de regresar al semáforo rojo. Por eso, yo critico muy fuerte a todos esos candidatos que traen grandes contingentes atrás de ellos. No se vale. Son irresponsables porque están poniendo en peligro la salud de muchísima gente que, por necesidad, andan atrás de ellos. Pero aquí también el árbitro que es el INE no hace nada al respecto. ¿Debiera hacerlo, no? Sí, debiera hacerlo, efectivamente, ahí habría que hacerle un entrañamiento al INE porque, y no nada más al INE, a las propias autoridades municipales. Por ejemplo, yo que viajo en lanchas hacia Allende, las lanchas van llenas, 35, 40 personas atiborradas en una lanchita. Muchas de ellas, el 25 o 30% sin cubrebocas. Eso no puede ser posible. El Ayuntamiento Municipal de Coatzacoalcos tiene que vigilar que no se propague el virus. ¿Qué otras propuestas vienen? ¿Qué otras propuestas tenemos? Por ejemplo, pretendo gestionar, porque vuelvo a repetir, aunque no es su esencia, pero sí se puede, voy a gestionar que se construya otro puente Coatzacoalcos 1 para dejar sin uso el actual debido a su anacronismo. Si estamos pensando en la modernidad que llegará y en el boom económico que llegará a Coatzacoalcos nuevamente con el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ya ese puente Coatzacoalcos 1 es obsoleto. El puente Coatzacoalcos 1 es un barril sin fondo. Hay que estar invirtiendo grandes cantidades de dinero de manera recurrente. Es un puente que todos sabemos tiene arriba de 70 años de que fue construido. Ya terminó su... Su vida útil. Su funcionalidad, su vida útil. Se tiene que construir otro puente que sea viable, elevado, que conecte con las zonas industriales. Al menos es lo que me propongo. En lo laboral también nos mencionaba la semana pasada que pretende construir una procuraduría, ¿no? Porque siguen habiendo muchos derechos que se violan. En este caso, por ejemplo, no se ha regularo todavía el 100% el outsourcing, ¿no? Sí, yo una de mis propuestas es adicionar al artículo 123 constitucional para la creación de una fiscalía laboral. Una fiscalía que tenga facultades de sanción y de investigación para para meter en cintura a todos los patrones del país que no les pagan horas extras, no les pagan muchos de sus derechos a los trabajadores, no les pagan aguinaldo, no les pagan horas extras, no les pagan vacaciones, primas vacacionales, repartos de utilidades, no los dan de alta en el seguro social y si los dan de alta los dan con salarios menores a los que realmente ganan. Yo acabo de estar hace ratito con la cúpula empresarial aquí de Coatzacoalcos y les dije que no se vale. El trabajo de acuerdo al artículo 5 de la Constitución General de la República debe de ser digno y si es digno todos los empresarios le tienen que pagar las prestaciones que ya están contempladas en la Ley Federal del Trabajo. No se vale que los empresarios vean a los trabajadores como se veía en el periodo de Porfirio Díaz. Ya estamos en el siglo XXI, por favor, señores empresarios, el trabajador si labora es porque tiene una necesidad, tiene una familia, luego los despiden y no les quieren pagar sus derechos que ya están establecidos en la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué respuesta le dieron los empresarios? Que de paso está a decir que lo invitaron de última hora, ¿no? Sí, me invitaron de última hora, no sé, yo les dije que yo no quería caerles bien, yo les digo, les vengo a transmitir una realidad social que hay acá afuera de este recinto y que es con los trabajadores, yo no estoy para caerles bien a nadie, si les caigo bien pues que bueno, pero las verdades hay que decirlas, los patrones del país se pasan de lanza con los trabajadores. ¿Qué viene para la seguridad? Porque también es otro tema muy complejo, muy álgido y usted que vive en Villa Allende lo vive de cerca todos los días. Yo propondré un punto de acuerdo para que el Estado mexicano destine mayores recursos para el tema de la seguridad pública. En primera le manifestaré al titular del Estado mexicano que dialogue con el titular de Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos para que se disminuya el contrabando de armas que en los puntos fronterizos del norte del país se tenga una estricta revisión. Muchas armas están ingresando al país y son las que luego utilizan los grupos criminales. Pero también yo propongo por ejemplo que haya policías más especializados en cuestiones de investigación, que sean expertos en criminalísticas, en criminología, en medicina forense. Por ejemplo propongo que haya un cuerpo multidisciplinario en la Fiscalía General de la República para que se dediquen, que se aboquen a la investigación de los miles de desaparecidos que hay en este país. Muchas familias están dolidas, muchas familias siguen buscando a sus hijos, a sus sobrinos y pareciera que nadie los toma en cuenta. Tiene que haber un cuerpo capacitado que se dedique, que se aboque. Esa es una gran deuda que tiene el Estado mexicano para con todo a la sociedad de México. Y pareciera ser, bueno, no pareciera, mejor dicho, los colectivos están más preparados que las propias fiscalías y que los propios servicios médicos forenses. Así es, sí, así es, hemos sabido a través de lo que publica por ejemplo este periódico. Sí, la semana pasada se confirmó de dos jóvenes de Villayende. Dos jóvenes de Villayende. No quiero imaginarme que Villayende sea una gran fosa clandestina en donde estén enterrados más cuerpos. La verdad es lastimoso el tema de la seguridad. Quiero decirles que el Estado tiene dos funciones principales. y lo digo porque fui profesor de teoría del Estado. Una de ellas es la seguridad, garantizar la seguridad pública a sus conciudadanos. Y en ese rubro pues el Estado mexicano ha fallado desde los tiempos de Vicente Fox, Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y el actual presidente pues todavía no da buenos resultados en ese terreno. Siendo respetuoso del presidente de la República. Y de que su partido es parte de esa alianza de la cuarta transformación. Así es. En cuanto a las empresas productivas del Estado ¿qué se puede hacer? Porque si bien Villayende lo ha vivido con estos problemas de luz ante el robo de cables, la tardía respuesta de Comisión Federal de Electricidad pero también del lado de Villayende tienen los complejos petroquímicos, está también la terminal de Pajaritos que precisamente hoy en nuestra edición llevamos pues que dos de los muelles están prácticamente destrozados y que no se les ha etiquetado una inversión. Pareciera que pues existe una omisión por parte de todos los niveles de gobierno en especial de legislativo. ¿Qué propone ahí? Porque es una parte muy medular del país. Dentro de mis propuestas que traigo aquí propongo un punto de acuerdo en donde se le pida a petróleos mexicanos, se le pida al gobierno de la república que le destinen mayores recursos económicos al mantenimiento de las plantas industriales que petróleos mexicanos tiene en todo el país. Ya hemos tenido explosiones en el área industrial y debido al abandono que coincide con lo que comentas, debido al abandono de los gobiernos neoliberales y aquí hay que enfatizar que los gobiernos neoliberales empiezan desde Miguel de la Madrid de Hurtado, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, es decir, 36 años de gobiernos neoliberales en donde con toda intencionalidad no le han invertido el dinero que se requiere para modernizar, para darle mantenimiento a las plantas y pues bueno, eso es parte de las políticas neoliberales. Yo espero y en ese sentido como diputado coadyuvaré con los puntos de acuerdo para pedirle a la propia empresa paraestatal y al mismo tiempo al gobierno de la república que sea más responsable, que se le invierta mayores recursos al mantenimiento y a reparar todo lo que se tenga que reparar sean muelles, sean líneas de ductos, etcétera, etcétera. Para no poner en riesgo sobre todo a los trabajadores. Así es, lo vivimos con las dos explosiones de Clorados 3. Lo que lo que vimos también hace un mes otra vez en Pajaritos, en Cangrejera, en Morelos. Así es. El año pasado que murieron también dos trabajadores en la terminal de Pajaritos y pues esta situación del muelle. Aquí hace una pregunta, está medio extraño el nombre este, Rahabda Maitín, dice que ¿de dónde sacaría usted el dinero para la inversión de este nuevo puente? Yo creo que obviamente se tiene que hacer una revisión de las finanzas nacionales, pero quiero decirle a la persona que pregunta, que de entrada creo que no es mexicano por el nombre, que el puente ya está deteriorado completamente. O sea, es algo, es un hecho notorio, es algo que todo mundo lo sabemos, pero ya es una necesidad. Este puente está totalmente obsoleto y pues el gobierno tiene que invertirle a las necesidades que se tengan para para que las economías regionales funcionen como tengan que funcionar. Imaginémonos, imaginémonos que el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec se echa a funcionar, pero con un puente de esa naturaleza que se convierte en cuellos de botella, pues realmente las empresas navieras internacionales, ¿ustedes creen que van a venir a invertir? Que van a decir, sí, vamos a dejar el canal de Panamá para venir acá a utilizar el corredor interoceánico Coatzacoalco-Salina Cruz. O sea, es una cuestión de sentido común. Obviamente, vuelvo a repetir, habría que revisar las finanzas nacionales, pero así como se construyó un túnel sumergido, pues se tiene que construir otro puente. Coatzacoalcos. Coatzacoalcos. Es lógica, nada más. Para saldar todo este pasivo ambiental que tenemos en el municipio, están las descargas de aguas residuales, están también estos tiraderos a cielo abierto, lo que se emana de la zona industrial, ¿qué se propondría? Porque también el sur, específicamente, Coatzacoalcos es una zona bastante afectada en lo ambiental. Sí, aquí la cuestión es, de acuerdo a lo que he analizado, pues, proponer un punto de acuerdo para que la Semarnat, para que la Profepa, sean más eficaces en sus labores. En realidad, han dejado mucho que desear, han permitido que las empresas no cumplan con los reglamentos internos ecológicos, los reglamentos ecológicos federales, y, pues, bueno, yo le apostaría por ahí, tiene que haber una, obviamente, tiene que haber una remediación, tiene que haber estudios científicos serios, por ejemplo, para ver en dónde se debe de tirar la basura industrial. Por ejemplo, lo que de inmediato se tiene que hacer es sacar el basurero de Allende, que está contaminando mantos freáticos, hay cerca un complejo lagunar que lo está contaminando, yo vivo en Allende, créanme, hay unas moscotas que salen de esos basureros y que están contaminando aproximadamente 10 mil habitantes de Allende. ya no podemos seguir con ese basurero en Villa Allende. Reitero, se tienen que hacer estudios serios para ver en dónde se va a tener que destinar las toneladas y toneladas de basura que salen de esta ciudad de Coatzacoalcos. Pero también es importante la basura industrial, porque hay basura radiológica, hay basura muy contaminante con radioactividad y ahí es en donde Profepa, Semarnat, tienen que asumir su papel de vigilantes. Para eso están, las instituciones en muchas, en muchos casos ya están. Lo que tiene que hacer aquí el presidente municipal de Coatzacoalcos es preocuparse precisamente por eso mandarles entrañamientos, invitaciones, oficios para que realmente se disminuya la gran contaminación ambiental que emana de la zona sur de Veracruz y que está provocando que los bloques de hielo del polo norte y el polo sur constantemente se estén desprendiendo y hay un estudio de la NASA que dice que muchos lugares del mundo van a desaparecer por el incremento del agua y entre ellos está Coatzacoalcos. Algo de lo que he visto en estos recorridos que ha hecho en la campaña que es el único candidato que se sube a los autobuses como lo reciben que también se me hace muy buena estrategia para eliminar ahí costos para optimizar los pocos recursos. Sí, miren, yo de entrada les pido el voto por el Partido del Trabajo. Quiero decirles que el Partido del Trabajo les agradezco, me da la oportunidad de ser candidato, quiero decir, quiero aclarar también, porque bueno, luego hay gente perversa, que a nivel federal Morena, el PT y el Verde Ecologista son aliados. Yo, si ustedes me dan el voto, voy a avalar todas las propuestas, iniciativas que mande el actual presidente de la República, porque me considero una persona con ideología de izquierda, estoy plenamente convencido de ello, más sin embargo, quiero decir que Morena, PT y Verde Ecologista hicieron alianzas para presidente municipal de Coatzacoalcos, nuestros votos del PT van a ser para Amado Cruz Malpica, también hicieron alianza para la diputación local, nuestros votos del PT van a ser para Eusebia Cortés Pérez, más sin embargo, quiero ser enfático, para la diputación federal no se hizo alianza, ahí tengo entendido que la gente de Morena no quiso la alianza aquí en Coatzacoalcos, en este distrito, como consecuencia de ello, cada partido político, el Verde Ecologista, el PT y Morena tienen sus propios candidatos, en ese sentido yo soy candidato se podría decir de un partido pequeño como el PT y como consecuencia de ello me están apoyando en lo económico de manera muy mínima, en ese aspecto yo tengo que tener la creatividad para hacer mi campaña y yo me he subido a más de 60 urbanos de aquí de Coatzacoalcos soy muy breve dos minutos mi discurso les entrego mis propuestas y el 45% de todos los pasajeros que he visitado me hacen así y me hacen así porque ven que sin tirar grandes cantidades de dinero yo estoy haciendo campaña y seguiré haciendo campaña en los urbanos mañana por ejemplo vamos a recorrer todos los mercados de Coatzacoalcos para saludar a la sociedad para saludar a los electores y decirles que aquí estamos que somos el candidato a la diputación federal por el PT y si paga el pasaje cuando se sube el urbano si si hermano como crees quiero decirte que solamente de esos 60 urbanos uno se molestó porque no no sé este le di un billete de 200 y creo que no me quería regresar mi cambio ay es que nada que pide permiso y que quien sabe le digo oye si te estoy pagando mi pasaje no te lo estoy haciendo regalado mas sin embargo más de 10 choferes de urbanos no me quieren cobrar pero le digo no hermano yo me subí y aquí está la honradez ante todo la honradez ante todo aquí está mi dinerito y este y la gente me recibe bien la verdad antes de terminar voy a hacer este este ejercicio le voy a decir una palabra y usted me va a responder lo primero que se le venga a la cabeza ay hermano ahí si me pones a sufrir ya mis neuronas como que me andan me fallan tengo 55 años de edad soy diabético pero está todavía en la plenitud ok sale cuatzacoalcos mi tierra villa allende mi pueblo partido del trabajo eh noble coronavirus uff eh el terrorismo mundial mujer mi esposa mi esposa guapa por cierto le mando un beso a mi esposa 31 años de felizmente casado con ella familia mis hijos chulos los dos corredor corredor interoceánico corredor interoceánico uff la esperanza para un nuevo boom económico en la zona sur de veracruz elecciones voten por mi ya para despedirnos pues un llamado que quiera hacerle al voto a los electores y sobre todo a aquellos ahorradores que de cofisur que todavía se resisten que a lo mejor sienten pudieran pensar esto como una ofensa que ustedes estén participando pues de entrada yo les digo que yo soy un ciudadano mexicano con plenos derechos no tengo nada que me puedan criticar ni tengo nada turbio me pueden investigar jamás he recibido un dinero sucio es parte de mi trabajo así he mantenido a mi familia quiero decirles que a los ahorradores de cofisur que dejen de estar gastando dinero en abogados particulares yo como abogado de Pedro Martínez Escudero y de cofisur porque tengo poderes notariales que así me avalan no he cobrado ni un peso hasta este momento de honorarios para solventar las actividades jurídicas Pedro Martínez Escudero me manda lo mínimo para irme en el taxi o en el urbano a dejar las promociones a los juzgados de distrito o tribunales de aquí de Coatzacoalcos eso es lo que les quiero decir a los ahorradores de cofisur aprovechenme échenme la mano yo voy estoy intentando apoyarlos a ustedes para que obtengan su dinero ese dinero que ahorraron producto de muchos años de trabajo reitero hasta este momento yo no he cobrado ningún honorario como abogado de cofisur cuánto dinero han tirado ustedes en otros abogados que no tienen la misma línea de pensamiento social como yo aprovechenme denme el voto por favor va a ser para beneficio de ustedes la otra pregunta cuál era en general que le dice a todos los electores es un distrito de cuatro municipios si es un mira en estado en aguadulce yo en aguadulce quiero hacer la gestión para que la carretera que utilizan hasta el entronque a la carretera federal sea ampliada a cuatro carriles la verdad yo creo que aguadulce se lo merece tener una carretera más confiable menos peligrosa también quiero decir les va a ser de mucho beneficio a la gente de aguadulce para explotar turísticamente todas las playas desde tonalá hasta villayende también a la gente de aguadulce de molocan y de jihuatlán me propongo que sean tomados en cuenta en los empleos que se van a generar también me propongo que los empresarios o que hayan en esas áreas sean utilizados para la construcción de todo lo que se venga con el corredor interoceánico en ese sentido pues bueno este quiero decirles que me apoyen voten por el PT voten por Anselmo Secundino Diego como candidato a diputado federal y me comprometo ante ustedes a no buscar la reelección si ustedes me dan el voto yo no buscaré reelegirme ¿por qué no buscaré reelegirme? porque hay mucha otra gente inteligente aquí en Coatzacoalcos que merece ocupar el honroso cargo de diputado federal perfecto pues gracias por venir licenciado no al contrario gracias a ti que me invitaste créeme te lo agradezco al diario del Istmo gracias por esa apertura y pues bueno espero que invites a todos los candidatos para que pues bueno la sociedad tenga una idea más exacta de por quién va a votar bueno pues muchísimas gracias por haber estado aquí en esta emisión más de voces en libertad y como lo dice licenciado Anselmo Secundino todavía tienen tiempo los demás candidatos ya sea la alcaldía a la diputación federal o a las diputaciones locales para poder venir a este espacio que es suyo gracias nos vemos hasta pronto hasta luego